Bueno, la pista está en condiciones perfectas, realmente hay una base dura y bien trabajada, o sea que ahora si les cae miedo, les cae agua, yo creo que no les va a repercutir demasiado porque el trabajo que llevan haciendo desde hace varias semanas es muy bueno y la anchura que tiene la pista también es importantísima, o sea, es una pista a niveles de Copa del Mundo. Bueno, efectivamente ahora las finales de Copa Europa creo que son, por decirlo, el test final antes de una final de Copa del Mundo. Ya tienen aquí mucha experiencia de lo que es organizar estos grandes eventos y siempre han sido magníficos, yo lo puedo decir por la parte de la época en que competía. Creo que están haciendo un trabajo muy bueno, muy positivo, con mucho entusiasmo, eso se nota, y qué decir, la pista técnicamente es una pista yo creo que de las mejores de Gigante porque es muy completa, tiene todo, tiene muros fuertes, es larga, es ancha, tiene una zona intermedia con unos rollers que son también importantes, una zona también un poco más planita, más tranquila, o sea, que creo que lo tiene todo y eso a nivel de exigencia de Copa del Mundo es lo máximo. Bueno, yo creo que es como todo, un poco el esquí español siempre ha tenido estos momentos, nunca hemos tenido corredores continuos durante tantas temporadas, entonces ahora pues está pasando un poco esa época en lo que hay corredores jóvenes pero que requieren su tiempo para llegar a ese alto nivel. Se está trabajando muy bien la base, se está creando esos campeones, pero requiere un poco de tiempo. Pues mira, les diría que independientemente del éxito o no que consigan, lo bonito al final es lo que digo yo, el viaje en general, de lo que significa dedicarse a este deporte, porque a veces es muy exigente, es muy sacrificado, pero lo que te da esta vida no te la da otras cosas.